echarles todo este rollo que espero que sea de su agrado hice notas la idea es que no tomen apuntes la idea es que me presten atención o finjan prestar atención para que yo esté contenta obviamente y yo les voy a pasar los archivos PDF de cada sesión o sea el correo, ahí me dan el correo de alguien y se lo hacen circular entre ustedes entonces esa es la idea y bueno creo que puede ser un tema bastante ameno está pensado para estudiantes de licenciatura y vamos a empezar de una vez algunos, bueno aquí hay algunas caritas algunos fueron son actualmente estudiantes míos y seguramente hay de otros lugares y otras universidades que pudieran conocer algo del material entonces pues creo que se pueden sentir bastante cómodos muy bien entonces vamos a empezar vamos a usar este apuntador que era donde se señala arriba ok como todo mundo casi todo matemático lo sabe cuando uno lo pone en estudiar series de Fourier básicamente en términos muy generales lo que a uno nos interesa es obtener para una función de periodo 2pi definida en la recta no voy a hablar sobre propiedades de la función lo voy a decir en términos muy generales una representación en serie en términos de senos y cosenos no me cuestiono por el momento en qué sentido ¿sí? o sea luego veremos los diferentes este tipo de convergencia que podríamos considerar tener una representación de este tipo como ustedes lo saben por las fórmulas de Euler es equivalente a tener una representación de este tipo para nosotros el interés era convergencia de tipo puntual o bien convergencia en el sentido de la norma donde escogeremos espacios normados completos apropiados ¿sí? este es un problema pues como todo mundo sabe un problema bastante antiguo que se originó en el siglo XIX con los trabajos de Fourier sobre la ecuación del calor y que digamos que finalmente por decirlo de alguna manera fue resuelto pues mucho tiempo después por un gran analista armónico analista y hace muchas cosas que todavía vive y tiene 90 años Lenar Carles aunque es sueco y ha sido objeto de distinciones como el premio Abel y otro tipo de distinciones importantes ¿no? bueno entonces vamos a empezar en con la materia hablaré un poco de la notación y lo que voy a hacer es regularmente la frontera del círculo unitario la vamos a denotar como T también le decimos el toro ¿no? aunque luego se enojan los topólogos porque pues el toro ya es de H2 para arriba ¿no? según esto bueno también lo que voy a hacer algo que vamos a hacer muy comúnmente es todas las funciones que sean definidas en la recta y que tengan periodo 2 pi pues a veces las voy a representar de esta manera como pensadas pensadas como funciones definidas en la frontera del círculo unitario dentro de T ¿no? y es una correspondencia biunívoca los espacios LP no voy a hablar más que de cosas muy básicas de análisis ¿eh? los espacios LP pues van a ser los espacios de funciones con valores complejos que sean medibles según Lebeck que satisfagan pues estas condiciones ¿no? esto es lo que se conoce como la norma P aquí lo que hago es normalizar la medida en la frontera del círculo unitario y F infinito que sea el supremo esencial ¿sí? de la función bueno con CDT voy a denotar a las funciones continuas con la norma infinito la norma del supremo un polinomio trigonométrico pues va a ser una expresión de esta manera ¿no? o sea aquí van a aparecer regularmente voy a usar esta notación desde menos n hasta n estos cn son complejos ¿sí? y estas son las exponenciales o sea una suma finita de senos y cosenos con coeficientes complejos pongo esta notación que no va a ser muy importante pero ahorita la voy a referir a estas exponenciales las voy a llamar un el primer problema que vamos a abordar para esa representación en serie de Fourier sería el caso en el que considero el espacio de funciones de cuadrado integrable o sea el espacio L2 de T entonces voy a usar teoría elemental de espacios de Hilbert para demostrar que una función en el espacio L2 tiene una representación en serie de Fourier en la norma del espacio ¿sí? bueno entonces el producto interior que vamos a considerar en L2 pues es el canónico que está dado por la integral de F contra el conjugado de G y bueno observo que los INTs que yo llamé UN pues en realidad son o sea 2 a 2 son son perpendiculares o sea de hecho constituyen un conjunto ortonormal ¿cuál es la idea? la idea es probar que este conjunto ortonormal es un conjunto ortonormal maximal o sea lo que la literatura básica de espacios de Hilbert le llama completos en otras palabras que todo elemento del espacio sea expresable en la norma del espacio como una serie en términos de estos de estas funciones exponenciales ¿no? entonces como eso pues tiene relación con el problema que nos interesa porque es directamente la representación en serie de Fourier pues el problema que voy a tratar de resolver va a ser probar que este conjunto ortonormal es maximal en espacios de Hilbert de dimensión infinita pues uno le llama base ortonormal pero pues la idea es que pues uno del caso dimensión finita a dimensión infinita pues es de sumas finitas a series ¿no? entonces ya ahí la base ortonormal se entiende en el sentido de la representación en serie ¿no? bueno si yo pruebo la afirmación de que este conjunto es una base ortonormal un sistema ortonormal completo de L2 pues entonces tendré la representación que yo deseo en la norma de L2 estos van a ser justamente los coeficientes de Fourier que ahorita vamos a detenernos ahí un poquitín y estos son las exponenciales todo eso en la norma de L2 bueno aquí estoy siguiendo un libro muy clásico que es el libro de Rudin de análisis real y complejo ¿no? en el capítulo 4 donde viene la teoría de espacios de Hilbert ahí viene desarrollado ese tópico y básicamente de ahí están tomadas las ideas ¿no? es lo que viene ahí ok entonces vamos a demostrar que el conjunto de todos los polinomios trigonométricos es denso en este espacio porque tener la representación en serie de Fourier pues es tener una convergencia de una serie de sumas parciales que no son otra cosa que polinomios trigonométricos ¿verdad? bueno entonces todo se reduce a probar eso que está ahí pero resulta que el espacio de funciones continuas en t pues es denso en el espacio L2 eso es parte de la teoría elemental ¿no? de espacios de teoría de la medida ¿no? entonces todo lo que tendría que hacer es probar pues la densidad que es dado una función continua hay un épsilon positivo hay un polinomio trigonométrico que aproxima f en la norma 2 pero este problema todavía se puede simplificar más ustedes saben que en medida 1 de hecho en medida finita poniendo constantes pero como aquí estamos en medida 1 la norma 2 es menor o igual que la norma infinito ¿sí? entonces esta desigualdad que yo pretendo demostrar se satisfará siempre que yo pueda demostrar que dada una función continua hay un polinomio trigonométrico que lo aproxima en la norma infinito en otras palabras que hay una sucesión de polinomios trigonométricos que converge a la función de manera uniforme ¿ok? bueno entonces el problema se reduce justamente a probar que da una función continua y dado un polinomio trigonométrico y dado epsilon mayor que 0 hay un polinomio trigonométrico que aproxima la función en la norma infinito bueno entonces vamos a ver la idea es esta la idea es ser capaces de construir una sucesión de polinomios trigonométricos con las siguientes propiedades aquí son unos polinomios trigonométricos muy buenos ¿sí? que sean no negativos para todo T y para todo K que todos tengan integral igual a 1 y que además la sucesión converja uniformemente fuera de una vecindad agujerada del origen ¿no? o sea a un agujerito ahí en alrededor del 0 y que haya convergencia uniforme yo digo que si demuestro esas tres afirmaciones el problema queda resuelto veamos por qué bueno tomemos una función continua esa manita de ahí como que está saludando a todo el mundo ¿no? ese es el saludo que les doy este agarro mi función continua y la convoluciono esta es una operación que se llama convolución si no la conocen no hay problema informo esta integral que tiene sentido ¿no? porque tengo algo continuo algo continuo todo está perfecto ¿ok? estos Kukas son los que yo quiero demostrar que existen bueno como dije que iban a ser polinomios trigonométricos pues se representan de esta manera lo sustituyo en 4 haciendo un cambio de variable no hay problema porque todo es 2pi periódico y entonces en 4 me queda la expresión de esta manera en realidad estos vendrían siendo los coeficientes de Fourier de mi función F ¿qué tengo? pues en realidad lo que tengo es un polinomio trigonométrico o sea hice convolución de una función continua con un polinomio trigonométrico me resultó un polinomio trigonométrico de hecho eso siempre pasa bueno ahora como mi función es uniformemente continua pues entonces tengo que pasa lo canónico ¿verdad? el delta solo depende de épsilon y esta expresión ahora la sustituyo en la expresión que tenía para pk a la cual le resto f si me regreso un poquito a lo anterior en realidad en esta integral que está aquí al restarle f yo la puedo meter adentro porque todas las integrales de los cucas valen unos entonces es un truco muy común en análisis ¿no? un 1 lo sustituyo por algo que me convenga en este caso es el valor de la integral bueno después de hacer ese truquito leve resulta que estimo esta diferencia es esta integral y luego parte en dos integro sobre lo que es menor que delta y sobre lo que es mayor o igual que delta sobre la parte menor que delta no va a haber problema porque ahí tengo la continuidad uniforme el chiste es integrar sobre esta parte pero tampoco voy a tener problema porque esto resultaba que convergía uniformemente fuera del origen ¿verdad? entonces pues la primera integral como les decía por continuidad uniforme es menor que épsilon entre 2 ¿sí? épsilon por el valor de esta integral pues esta integral es menor o igual que la integral sobre todo el intervalo que vale 1 y aquí hay un error porque aquí cuando puse la continuidad un error inofensivo ¿no? le puse épsilon sobre 2 para que quedaran bonitos los épsilon y luego aquí ya se me olvidó poner el épsilon entre 2 ¿no? entonces ahí le ponen sobre 2 y la otra parte que era la integral sobre este tramo pues acuérdense que lo que tenía era esto que está aquí que ya no sé si se porta muy bien pero sí sé que está acotado entonces lo controlo por dos veces la norma infinito de f lo pongo por acá y esta integral que está aquí la llamo de esta manera no más por llamarla de una manera pero acuérdense que esto converge uniformemente fuera de una vecindad del origen entonces la integral se tiene que ir a cero ¿sí? así que lo puedo hacer menor que épsilon sobre 2 y finalmente demuestro que la función se aproxima en la norma infinita por un polinomio trigonométrico la norma infinita por un polinomio trigonométrico ¿ok? bueno entonces todo lo que resta realmente es construir esa sucesión como les digo ahí lo pueden ver en el libro de Rudin en el capítulo 4 hay diferentes maneras de hacerlo seguimos el enfoque de Rudin ¿no? más adelante en otras sesiones vamos a ver que puedo aproximar por otros polinomios trigonométricos que están dados en términos de lo que se llama el núcleo FG pero eso lo veremos más adelante ¿cómo construyo las cucas? bueno pues una manera sería fijarme en la función 1 más coseno de T dividirla entre 2 y elevarla a la K ¿sí? ustedes pueden probar por inducción ¿verdad? que lo que van a ir obteniendo son polinomios trigonométricos y además bueno ahorita pintamos las grafiquitas van a ser mayores o iguales que 0 y pues estos valores van a estar entre 0 y 1 ahora ¿quiénes son estos CKs? estos CKs los elijo de modo que se cumpla la condición de la integral que la integral de los QKs valga 1 ¿sí? entonces si quiero que se cumpla esa condición pues tengo que pedir que ese K sea el recíproco del valor de la integral para que estos efectivamente integren 1 ¿ok? bueno ahí estaría por ejemplo la gráfica de 1 más coseno de T sobre 2 y luego si pongo 1 más coseno de T sobre 2 a la 10 pues más o menos así quedaría esto no está pegado ¿no? pero pueden ver que todos están enganchados en el 1 y que se se pegan mucho a 0 ¿no? muy bien entonces como les digo pueden checar que eso efectivamente es un polinomio trigonométrico y por lo tanto por la elección de la constante SK pues es no negativo e integra 1 entonces lo único que me queda por checar es que convergen uniformemente fuera de una vecindad agujerada del origen ¿no? bueno con un agujerote no un agujerito ¿no? un agujerote ¿no? en el complemento pues de un intervalo alrededor del origen ok entonces se supone que esto vale 1 como esto es par pues la reduzco a esta integral ¿ok? y ahora pues el chiste es integrar por sustitución así que aquí tengo un 1 que es más grande que el seno integro y lo que tengo es este valor esto me dice que esa constante SK tiene este crecimiento pi por k más 1 entre 2 y entonces lo que tendría como la función QK es una función decreciente en el módulo entonces lo que tengo es que para módulo de T mayor o igual que delta y menor o igual que pi QK de T es menor o igual que QK de delta y resulta que jugando un poquito ahí con la expresión tengo este valor y esto tiende a 0 cuando K tiende a infinito ¿ok? bueno entonces eso mostraría justamente que los polinomios trigonométricos son densos en las continuas con la norma infinito por lo tanto con la norma 2 bueno ahí les comento lo que les dije de Fejero ¿no? muy bien ahora vamos a poner el asunto de los coeficientes de Fourier aquí a la luz no solo para funciones en L2 también para funciones en L1 tiene sentido definir los coeficientes de Fourier de una función porque esta integral pues esto está acotado y esto está en L1 y Holder ¿verdad? bueno por lo tanto tengo aquí una asociación de manera natural entre funciones de L1 y sucesiones de números complejos que a cada función lo mando a la sucesión de coeficientes de Fourier ¿ok? entonces de manera formal sin preguntarme si la serie tiene el sentido en algún aspecto puntual enorme etc esta sería la serie de Fourier ¿sí? las sumas parciales de esta serie pues son estos que están aquí ¿no? las sumas desde menos n a n de estos f gorro de n por e a la int estos polinomios trigonométricos bueno entonces aplico la teoría de espacios de Hilbert ¿verdad? en particular L2 es un espacio de Hilbert separable ¿verdad? así que pues es isométricamente isomorfo al espacio de sucesiones este L2 ¿no? el L2 chiquito que conocen todos ¿no? la serie sobre los enteros de los módulos de los f gorro de n al cuadrado converge bueno entonces la teoría de espacios de Hilbert como les comenté dado que probé que el sistema ortonormal era completo pues me dice que toda función aunque haya puesto TES aquí estoy hablando de la norma en L2 cada función en L2 es representable como su serie de Fourier en la norma del espacio bueno y esto también lo tenemos ¿no? el producto interior aquí es lo mismo que el producto interior en L2 ok ese es digamos el caso más sencillo del problema de representar una función en términos de su serie de Fourier usando la teoría de espacios de Hilbert bueno antes de pasar a estudiar este espacios de Vanna como genios y toda esa parafernalia que uno tiene que meter para ver si en L1 y en el espacio de funciones continuas hay convergencia de la serie de Fourier en el sentido de la norma déjenme hacer los siguientes comentarios ¿no? por supuesto que vamos a ver uno solo por cierto criterios de convergencia puntual que generalmente son pues a veces más complicados que el estudio de los criterios para la norma ¿no? vamos a ver concretamente el criterio de Jordan aunque hay otros ¿sí? es bastante accesible y retoma algunas de las ideas que voy a mostrar aquí el criterio de Jordan por ejemplo y el criterio de Dini no incluyen el caso de las funciones continuas entonces digamos que con estos dos criterios por lo menos no tendría resuelta la pregunta de si para funciones continuas la serie de Fourier converge a la función en un punto en un montón en todos en casi todos que se yo ¿verdad? vamos a mostrar no como no como lo hizo Dubois Reismond que pues yo no conozco la construcción pero regularmente lo que uno hace es usando el principio de acotamiento uniforme y así lo vamos a hacer él construyó una función continua cuya serie de Fourier diverge en un punto ¿sí? y de hecho se puede demostrar no lo vamos a hacer aquí en el curso que dado cualquier conjunto de medida cero en el intervalo ¿no? en el toro T siempre puedo construir una función continua cuya serie de Fourier diverge en ese conjunto de medida cero esto es un resultado que probaron Caján y Katznelson Katznelson es el autor de uno de los libros un libro clásico de análisis armónico hay algunas partes de la exposición que están tomadas de ahí ¿sí? bueno ahora cuando surge la teoría de la medida a principios del siglo XX entonces el problema este de la convergencia de la serie de Fourier a la función se planteó en términos de teoría de la medida ¿sí? y las preguntas eran si tengo una función en LP ¿será cierto primero? como ya teníamos los espacios LP ¿verdad? ¿será cierto que las sumas parciales de la serie de Fourier de la función convergen a la función en la norma de LP? ¿sí? y la otra pregunta es si para una función en LP será cierto que uno tiene convergencia puntual casi en todas partes bueno ahorita lo que hicimos es probar que la afirmación 1 por lo menos se vale para P igual a 2 con la teoría elemental de espacios de Hilbert ¿verdad? ahora para P mayor que 1 y menor que infinito también se puede responder afirmativamente pero no lo vamos a hacer aquí y aparte necesitamos desarrollar un poco que la función conjugada y el operador y bla 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 entonces no queda descartado pero sí también se puede ahora para P igual a 1 la respuesta es no ahorita les comento ahí quién quién hizo algo al respecto Colmogoro ¿no? el problema 2 es un problema o fue un problema muy difícil porque ya está resuelto y se resolvió hace bastante digo el siglo pasado para mí no hace tanto pero para ustedes hace una eternidad ¿no? Colmogoro construyó una función integrable cuya serie de Fourier diverge en todo punto ¿no? entonces la respuesta de la convergencia en la norma del EP es negativa para P igual a 1 ahora la respuesta B que es la convergencia puntual es cierta para P mayor que 1 y menor que infinito para funciones del EP y esto fue demostrado por Carleson en 1965 para P igual a 2 y dos años después lo demostró Hunt para cualquier P ¿no? comentan ahí no las malas lenguas ¿no? ahí los chismes y uno ve en los libros que la prueba incluso Katnelson lo dice bueno no sé si lo dice Katnelson creo que sí o a lo mejor le estoy inventando ¿no? pero sí lo leí que es una prueba bastante difícil ¿no? debe de ser ¿no? muy bien con la respuesta de Carleson tenemos por lo tanto resuelto el problema para funciones continuas ¿verdad? porque las funciones continuas son densas en el EP ¿ok? muy bien entonces ahora todo lo que sigue está enfocado a ver si la convergencia de la serie de Fourier a la función se tiene por ejemplo en el espacio L1 si se puede si no se puede en el espacio funciones continuas y hay que hacer un poquito de teoría ¿no? muy bien entonces a ver esto es como digamos definiciones notaciones vamos a ver algunas propiedades que tienen los coeficientes de Fourier de una función en L1 si tomo un polinomio trigonométrico es un ejercicio muy sencillo probar que estos coeficientes que están aquí no son más que los coeficientes de Fourier del polinomio correspondientes a estas frecuencias para frecuencias superiores pues van a ser cero ¿sí? que esta operación es aditiva ¿verdad? coeficiente de Fourier de la suma es la suma de los coeficientes de Fourier igual o sea es homogénea saca las constantes para toda función en L1 las constantes complejas y bueno como estamos tomando funciones con valores en los complejos ¿qué pasa si conjugo una función y luego le saco el coeficiente de Fourier? pues es un ejercicio muy sencillo probar que es lo mismo que tomar el conjugado del coeficiente de Fourier de f pero en la frecuencia menos n ¿ok? esos son muy sencillos de probar cuando se aburran pues pueden ponerse a hacer a ver si si es cierto otra cosa que también se utiliza muy comúnmente o sea estas son cosas que probablemente no vean dentro de las cuentas porque pues no puedo hacer todos los detalles ¿no? traté de hacerlos más importantes pero están implícitos ahí ¿no? por ejemplo esta la traslación se le llama esto que es trasladar el argumento ¿no? por un elemento fijo del toro y esta función que le llamo f tau pues cuando le tome aquí me falta poner el gorrito ¿eh? aquí es gorrito de f tau ahí faltó el gorrito coeficiente de Fourier de f tau en n pues es coeficiente de Fourier de f en n e a la menos y en tau ¿no? lo que le llaman una modulación ¿no? y también tengo que para cualquier función de L1 estos coeficientes de Fourier pues todos están acotados por la norma 1 de la función ¿sí? o sea de hecho entonces si me fijo en esta en este operador lineal ¿qué es lo que hago? envío funciones en sucesiones acotadas funciones de L1 en sucesiones acotadas y además lo hago de manera continua ¿no? porque esto implicaría que la norma infinito es menor o igual que la norma 1 bueno también esto aunque no lo vamos a usar ¿no? si tomo una sucesión de funciones en L1 que converge en L1 pues resulta que también tengo la convergencia de los coeficientes de Fourier de fj a los de f de manera uniforme en las frecuencias ¿ok? bueno aquí es donde se puede poner el asunto así como medio maníaco ¿no? esta de cual fumo van a decir pero todo esto lo vamos a aplicar ¿sí? entonces pues a ver les pido que tengan un poquito de paciencia porque esto lo vamos a aplicar en particular a la función traslación que estábamos estudiando ¿sí? bueno y para quienes han llevado ya un curso de análisis de Fourier pues esto puede ser ya material conocido yo a partir del hecho de que la mayoría son de licenciatura ¿verdad? bueno si tengo dos funciones en L1 esto es una cosa muy simple primero ¿no? esto es un ejercicio de teoría de la medida lo que sigue es ya ponerse así como enfocarse un poco en los teoremas que voy a utilizar por el teorema de Tonelli o sea yo puedo demostrar y el teorema de Fubini que esta función de dos variables la función de una variable tau es una función integrable en t que si construyo esta función pues lo que voy a obtener es una función de L1 cuya norma 1 está mayorada por la norma 1 de F la norma 1 de G y lo que a mí me interesa es esta relación de los coeficientes de Fourier ¿no? el coeficiente de Fourier de esta H esto es la convolución de F con G ¿no? es el producto de los coeficientes de Fourier bueno 1 y 2 en realidad son consecuencias de Tonelli y de Fubini y la otra parte pues es un problema muy sencillo ¿no? porque si yo quiero calcular este coeficiente de Fourier pues en realidad se reduce al cálculo de esta integral entonces lo que hago es quitar y poner un factor que en este caso sería E a la menos IN tau E a la IN tau lo quito lo pongo y me queda entonces como el producto de estos dos coeficientes de Fourier bueno resulta entonces es que lo anterior simplemente fue hecho para poder definir la operación de convolución aquí está definida dadas dos funciones de L1 la convolución de F y de G pues está definida como esta integral ya vimos que tiene sentido porque lo que está a la izquierda es una función de L1 y su norma está mayorada por el producto de las normas de estas funciones y además provee que el coeficiente de Fourier de la convolución es el producto de los coeficientes de Fourier se pueden probar estas propiedades no me voy a detener si alguno les interesa las pueden hacer porque no tienen ninguna complicación todas ellas usan Fubini Toneli y las cosas que hemos visto aquí la convolución es conmutativa es asociativa es distributiva y algo muy importante que es una podría parecer un hecho muy simple y ya lo comenté previamente si toman un polinomio trigonométrico y lo convolucionan con una función en L1 lo que van a tener es un polinomio trigonométrico ¿si? este polinomio trigonométrico la novedad aquí va a ser que les van a aparecer aparte de los AN los coeficientes de Fourier de la función ¿ok? bueno otra observación que nos va a resultar muy útil es que si tomo una función en L1 bueno aquí ya defino formalmente la traslación esto se llama la traslación de F por tau que es esta función trasladamos en el argumento bueno un ejercicio muy sencillo de teoría de la medida del teorema de cambio de variable porque pues esto es perfectamente C1 ¿verdad? es totalmente lineal la norma de F tau en L1 es la norma de F en L1 pero algo muy importante también y espero que no lo olvidemos a la hora de utilizarlo fija mi función en L1 yo puedo construir una nueva función del intervalo en el espacio L1 como a cada tau lo mando a la función F tau esta función es una función continua ¿sí? y eso va a ser algo muy importante cuando definamos este la idea es usar así como las cucas que construí se van a llamar núcleos de sumabilidad y usar esos núcleos de sumabilidad para aproximar a nuestra función por la serie de Fourier si es que se puede esa es la tirada ¿no? bueno entonces mandar a cada elemento del intervalo en la traslación correspondiente F tau es una operación continua bueno pareciera que es un ejercicio así que en dos tres renglones te sale no necesariamente es así aunque no es difícil pues aquí pongo las ideas y ya después ya me voy a brincar todo lo que sea igualito muy bien y si veamos dos ¿qué es dos? pues la continuidad ¿no? de la traslación si yo tomo una función continua yo voy a o sea acuérdense que quiero demostrar que eso es cierto para funciones de L1 ¿verdad? entonces lo voy a hacer primero para continuas y luego voy a usar que las continuas son densas en L1 si tomo una función continua phi como es uniformemente continua entonces tengo todo este rollo ¿no? dado epsilon existe delta bla 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 ¿qué es la norma de phi tau menos phi tau en L1? pues es esto que está aquí como esta es continua y estoy en un espacio de medida finita pues esto es lo puedo hacer menor que epsilon por ejemplo que epsilon entre 3 ¿cuándo? pues si tau está cerquita de tau 0 menos que delta bueno entonces ya lo sé para las continuas esa operación que les describí en la página anterior es continua si en vez de tomar una función L1 tomo una función continua ¿ahora qué pasa si tomo una función L1? pues la aproximo por una continua ¿sí? en norma 1 entonces hay una función continua que aproxima a F en norma 1 entonces me pongo a hacer la cuenta de phi tau menos phi tau 0 en la norma de L1 ¿sí? que es donde quiero ver que eso es pequeño quito y pongo y de quitar y poner me quedan estas expresiones pero pues es un ejercicio muy simple ver que la norma 1 de phi tau menos perdón de phi tau menos phi tau en realidad es la norma 1 de f menos phi tau pues que es una traslación en el argumento esta la dejo igual y aquí por las mismas razones esto es chiquito ¿cuánta? esto es chiquito esto es chiquito entonces me quedaría menor que 2 épsilon entre 3 esto por la densidad pues ¿no? más esto pero esto ya lo hice pequeño entonces va a ser menor que épsilon si tau dista de tau 0 en menos que delta entonces efectivamente esta operación es continua y lo vamos a tomar en cuenta más adelante muy bien ahora sí ya vamos a entrar un poquito más en materia para poder lograr dar una respuesta a nuestro problema necesitamos definir sucesiones que generalicen a las cucas que usamos para el problema de la convergencia de la serie de Fourier en el espacio L2 entonces vamos a llamar núcleo de sumabilidad o también se le llama una identidad aproximada a una sucesión de funciones continuas hay una definición más general que esa ¿no? pero vamos a seguir acá de manera que todas integren 1 de manera que todas estas integrales estén acotadas ¿ok? y además que las integrales en módulo de los KN se vayan a 0 fuera de un intervalito alrededor del origen ¿ok? en particular las cucas que teníamos en el caso del espacio de Hilbert cumplen con esa condición son mejores incluso ¿sí? bueno también es común aquí como una nota les pongo que no necesariamente es una familia numerable puede ser una familia no numerable ¿no? como es el caso del núcleo de Poisson bueno pues entonces aquí es donde empezó la parte o como la quieran ver o la parte bonita o la parte fea pero pues no es fea es todo esto lo pueden ustedes entender perfectamente ¿no? como vamos a hacer uso de integración de Riemann pero en lugar de tomar funciones que tomen valores en los reales o en los complejos van a tomar valores en un espacio de Banach y los espacios de Banach van a ser el espacio de funciones continuas o el espacio L1 pues necesito justificar un poco la definición de integral de Riemann para funciones con valores en un espacio de Banach muy bien entonces supongan que tengo una función continua definida en un intervalo con valores en un espacio de Banach la integral de Riemann de esta función pues se define igualito que como pasa en el caso de funciones con valores escalares la integral de A hasta B de F es el límite de estas sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero esto que está aquí es un elemento del espacio de Banach un espacio normado completo ¿sí? y esto que está aquí es escalar entonces todo esto sigue estando en el espacio de Banach y este límite es en el sentido de la norma en el espacio de Banach bueno P es una partición del intervalo a B se puede demostrar y sería bueno que lo intentaran ¿verdad? que ese límite existe o sea lo que pueden hacer es probar que la diferencia entre una suma y otra es tan pequeña como ustedes quieran algo así como que es de Cochee ¿sí? por lo tanto pues toda sucesión de Cochee converge en un espacio completo estamos en un espacio de Banach bueno entonces se puede mostrar que esa integral tiene sentido y aquí además se cumplen las propiedades que yo esperaría para una integral ¿verdad? es lineal se puede partir el integrando en dos la norma de la integral es menos igual que la integral de la norma esto que está aquí está en B esto ya es un integral de Riemann común y corriente porque ya tomo norma ¿sí? y una propiedad muy importante que se utiliza mucho en análisis y es que si yo tomo una funcional lineal continua que actúa en el espacio de Banach entonces esto está en el espacio de Banach ¿no? entonces si yo le aplico la funcional a esta integral pues puedo meter la funcional adentro de la integral o sea no hay ningún problema ese es un ejercicio interesante no es difícil que podrían intentar todos estos los podrían intentar no son difíciles ¿sí? bueno entonces todo eso es cierto y ahora vamos a usar algunas de esas cosas para probar estos resultados supongan que tengo una función continua con valores en un espacio de Banach y que tengo un núcleo de sumabilidad ¿sí? bueno entonces ahora me fijo en fíjense aquí tengo el núcleo de sumabilidad toma valores en los complejos ¿no? esto que está aquí toma valores en el espacio de Banach esto está en el espacio de Banach esto es un integral de Riemann de una función que toma valores en un espacio de Banach el límite de esta integral no es otra cosa que el valor de la función continua en cero eso lo voy a aplicar a la función traslación que estábamos considerando previamente ¿sí? bueno pongo estas demostraciones porque las ideas son muy sencillas ¿eh? no crean que es un afán de estarlos aburriendo o torturando al contrario ¿no? que más quisiera que motivarlos consideramos esta diferencia en la norma del espacio ok entonces aquí viene otra vez el truquito a esta integral le resto este número pero este número está multiplicado por un 1 entonces lo puedo meter dentro de la integral es una constante pues ¿no? y esto integra 1 lo meto dentro lo estimo en la norma B acuérdense que tenía las mismas propiedades que en la integral de Riemann común y corriente y lo parto en dos trozos esta eta pues la voy a elegir como me convenga la integral de esto en este tramito más la integral en el complemento la integral en el intervalito menos eta eta la llamo I1 y la otra la llamo I2 bueno entonces en el primero pues voy a usar que la función es una función continua entonces como esta función es continua y está definida en un compacto es uniformemente continuo entonces tomo eta igual a delta y esta la puedo hacer menor que epsilon por el valor de la integral del módulo de KN que está acotado ¿sí? o sea lo que tengo aquí bueno no tengo nada ¿verdad? como les decía ¿no? esta que está aquí pues la controlo por epsilon por el valor de la por la cota que tengo para la integral pero pues acuérdense que esto es menor o igual que la integral sobre todo el intervalo y está acotada para todos los n ¿no? y la otra que está aquí pues la voy a dice que la hagas menor que epsilon bueno pues como uso las propiedades del núcleo de sumabilidad esto lo acoto por la norma infinito de phi o dos veces sí la norma la norma infinito de phi porque es una función continua y luego aquí uso la propiedad de que esto que está aquí está integral se va a cero tomo eta igual a delta ¿no? eso va a pasar fuera de cualquier vecindad del origen si n es suficientemente grande entonces también la puedo hacer pequeña ¿ok? bueno ahora lo que me interesa es destacar este corolario si tomo una función en L1 mi espacio de Banach ahora va a ser L1 ¿sí? anteriormente era una función continua con valores en un espacio de Banach B ok ahora tengo una función en este espacio de Banach L1 y tengo un núcleo de sumabilidad entonces F es el límite de estas integrales estas integrales son las mismas que aparecían anteriormente bueno este límite como les digo pues es respecto a la norma en el espacio de Banach que es L1 entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? mi phi ahora pongan la phi tau igual a F tau el teorema anterior decía que poniendo phi esto era el valor de phi en cero pero el valor de phi en cero no es más que F ¿sí? entonces lo que tengo es que efectivamente estas integrales en la norma de L1 convergen a F ¿ok? ahora el siguiente paso es descubrir quiénes son estas integrales estas integrales van a ser convoluciones y entonces ya voy a poder hablar muy cómodamente de lo siguiente como les dije identificar el lado derecho de aquí ¿ok? primer resultado si K es una función continua y F está en L1 esta integral es K convolución F no es en sí el lado derecho es el lado derecho sin el límite ¿no? bueno aquí lo voy a decir muy rápidamente porque pues nada más es analizar las diferentes convergencias esta integral que está aquí por definición es el límite de estas sumas de Riemann ¿ok? en el sentido de la norma de L1 cuando la norma de la partición tiende a cero aquí digo ¿no? el límite se toma respecto a esa suma a esa norma perdón para esta partición para una partición de ese tipo más bien ¿no? pero por otra parte tanto F como K son uniformemente continuas eso me permite aquí no hice la cuenta pero no es difícil demostrar que esas mismas sumas de Riemann que aparecen antes como funciones del puntito convergen uniformemente a la convolución de K con F y si hay convergencia uniforme ustedes saben que cuando una sucesión converge uniformemente pues las integrales convergen uniformemente digo convergen al límite ¿no? la integral de límite es el límite de las integrales dada la convergencia uniforme entonces es lo que van a tener aquí esa convergencia uniforme les asegura que entonces estas funciones convergen a la convolución en L1 pero como también tenía que esto convergía a esto en L1 pues entonces por igualdad casi en todas partes voy a tener que esta integral es justamente la convolución ok bueno y entonces ahora eso lo hice perdón ¿no? eso lo hice para F continua ¿no? me falta el caso ya me lo quería brincar ¿verdad? me falta el caso en el que F está en L1 pero la idea es la misma aproximo ahora por una función continua en la norma 1 ¿sí? entonces encuentro una continua que aproxima F por épsilon uso el caso previo esta es la diferencia que quiero estimar entonces quito y pongo ¿sí? quitar y poner me produce esta integral estimo ¿ok? y puedo estimar de esta manera en dos partes y entonces la primera tanto una como la otra las puedo hacer menor que la norma 1 de K por épsilon son estimaciones muy sencillas ¿no? ustedes las pueden checar en las notas cuando se las pasen ¿no? no tienen nada del otro modo entonces ahora sí ¿qué es lo que puedo resumir? lo que voy a resumir finalmente es que si tengo un núcleo de sumabilidad y tengo una función de L1 entonces la convolución de KN con F converge a F en la norma del espacio L1 ¿sí? eso es lo que puedo resumir y lo que me interesa resumir ¿ok? muy bien entonces no se nos olvide que ya tenemos ese resultado ahora vamos a ver ejemplos de núcleos de sumabilidad un núcleo muy famoso y muy utilizado es el núcleo de FG no voy a considerar aquí muchos núcleos básicamente este los QKs que teníamos y el núcleo de Dirichlet que no va a ser núcleo de sumabilidad pero que sí va a ser muy útil bueno el núcleo de FG pues está es este polinomio trigonométrico ¿sí? estos coeficientes este núcleo de FG va a tener una relación muy estrecha con las sumas parciales de la serie de Fourier de hecho con las medias aritméticas como lo vamos a ver pues creo que en la próxima clase creo que en esta no resulta que KN efectivamente estoy bien en tiempo me quedan 10 minutos me voy a ir a toda velocidad esta familia es un núcleo de sumabilidad se puede checar muy fácil la primera propiedad es ver que esto integre 1 como aquí tengo estas exponenciales a la hora de integrar como estoy considerando la integral de menos pi a pi pues voy a tener puros ceros excepto cuando la potencia es 0 que me va a dar un 1 ¿verdad? ahora para demostrar las propiedades restantes lo que tengo que hacer es encontrar una mejor expresión no es el único camino por cierto hay otros caminos pero más o menos todos conducen en algún momento a lo mismo encontrar una expresión para KN que sea un poco más manejable bueno resulta que este núcleo no es más que 1 entre N más 1 por este seno esto no es que esté dividido entre 2 todo el argumento N más 1 T entre 2 y el seno de T medios todo elevado al cuadrado si yo pruebo esta expresión se me van a facilitar mucho las cuentas bueno pues resulta que esto un show probar eso no por lo difícil sino porque hay que llevar bien el control de los sumandos ¿cómo va el núcleo de FG bueno ahí les puse unas grafiquitas en rojo está un valor N igual a 3 en N igual a 5 entonces vemos que va creciendo pues efectivamente es par como lo muestra el lema de abajo y podíamos hacer muchas grafiquitas pero pues vamos a probar las propiedades rápidamente probar que el núcleo de FG es esta expresión que está aquí se reduce a ser al uso de identidades trigonométricas el seno cuadrado de T sobre 2 lo expreso así y esto lo expreso de esta manera entonces ya el paso de aquí para acá es el paso de la muerte no por difícil sino porque pues hay que hacer las cuentas con paciencia ¿no? con paciencia se gana el cielo entonces operando adecuadamente ahí se los dejo de tarea seno cuadrado de T sobre 2 por esto les va a producir esta expresión bueno ¿bien? se acabó ahora por lo tanto pues estas integrales van a estar acotadas ¿por qué? porque integrar esto se va a reducir a considerar esta integral ¿verdad? pero esto pues se puede controlar esto está acotado por 1 y como estoy integrando fuera del origen muy lejos pues esto lo controlo por este valor de manera que estas integrales efectivamente se van a hacer y como todas las integrales valían 1 y por la expresión que obtuve para acá en esos no negativos pues también se cumple la propiedad de que todas en módulo están acotadas porque se reduce a la primera propiedad bueno ya mero voy a denotar por sigma n de f al núcleo de feger convolucionado con f para f en L1 entonces lo que tenemos demostrado como es un núcleo de sumabilidad pues yo sé que para núcleos de sumabilidad esto converge a f en la norma de L1 entonces tenemos que sigma n de f converge a f y además pues esto al ser una convolución acuérdense lo que probamos la convolución de una función con un polinomio trigonométrico es un polinomio trigonométrico entonces esta convolución es este polinomio trigonométrico entonces lo que estoy diciendo aquí también es que los polinomios trigonométricos son densos en L1 de T algo pues que ya habíamos demostrado ¿verdad? pero con otro método ¿no? bueno otra cosa importante que implica el núcleo de Fourier es que los coeficientes de Fourier de una función determinan a la función es decir si tomo una función en L1 cuyos coeficientes de Fourier son cero entonces la función necesariamente es cero bueno y esto ¿por qué es? fijémonos en la convolución del núcleo de Fourier con f la sigma n es esta expresión ¿sí? si los coeficientes de Fourier son cero pues esto es un cero pero esto converge a f en L1 esto es cero para cada n entonces a f no le queda otra que es el cero ¿verdad? casi en todas partes bueno la manera más común de usar esto es decir que si tengo dos funciones en L1 y coinciden los coeficientes de Fourier entonces para todas las frecuencias entonces f es igual a g y otra cosa importante es que los coeficientes de Fourier de una función en L1 de T se van a cero cuando el módulo de n tiende a infinito y esto no es otra cosa más que aplicar la densidad de los polinomios trigonométricos en L1 ¿no? dado una f en L1 de T hay un polinomio trigonométrico que la aproxima calculo el coeficiente de Fourier de f y como los coeficientes de Fourier ya no tiene pila esto como los coeficientes de Fourier del polinomio son cero para frecuencias mayores que el grado del polinomio trigonométrico pues entonces aquí meto ceros artificiales uso la definición de coeficientes de Fourier y entonces tengo usando la densidad que eso es menor que Epsilon ok ahora ya para irnos nada más esto lo voy a mencionar mañana aquí tenemos el núcleo de Dirichlet el núcleo de Dirichlet es este polinomio trigonométrico donde los coeficientes de las exponenciales son unos de nueva cuenta operando puedo ver que esta expresión usando estas identidades trigonométricas sencillas esto si es fácil el dn de t se puede escribir como el cociente de estos dos senos entonces voy a tener de nueva cuenta algo par ¿si? se podría ver más o menos así pues no más por si no traen su graficador a la mano por la forma en la que definí el dn pues es claro que la integral va a dar 1 pues nada más voy a tener que integrar al 0 entre menos pi y pi y dividir entre 2 pi y lo interesante aquí lo interesante aquí es que en la relación 8 que está ahí si yo hago convolución del núcleo de Dirichlet con la función acuérdense que me va a dar un polinomio trigonométrico y los nuevos coeficientes pues van a acompañar a los viejos multiplicándolos entonces esto que está aquí es la enésima suma parcial de la serie de Fourier de F entonces es importante porque ese aunque no va a ser núcleo de sumabilidad me da una relación muy directa con las sumas parciales de la serie de Fourier de la función vamos a demostrar pero eso será el día de mañana que no es un núcleo de sumabilidad porque justamente esta norma va creciendo conforme n tiende a infinito bueno y otra cosa importante es que hay una relación entre el núcleo de Fejer y el núcleo de Dirichlet que es precisamente que el núcleo de Fejer son es esta las medias aritméticas pues no del núcleo de Dirichlet ok bueno y se puede probar de manera hay que operar así como antes con unas cuentas ahí con paciencia se gana el cielo bla bla y llega uno a esa expresión ok y bueno le vamos a dejar hasta aquí porque pues aquí todavía quedaba algo más lo que yo llamé sigma n de f era la convolución de Fejer con f que por lo que me brinqué a toda velocidad no eran más que las medias aritméticas de estas convoluciones es decir las medias aritméticas de la serie de Fourier de f bueno entonces ahí vemos una relación entre las sumas parciales de la serie de Fourier el núcleo de Dirichlet el núcleo de Fejer entonces como si usted recuerda como Fejer si era núcleo de sumabilidad esta convolución converge a f en L1 por lo tanto siempre que tenga una función en L1 las medias aritméticas de esas sumas parciales ¿verdad? convergen a f en la norma de L1 bueno ahí se acabó aquí hay una bibliografía de todas tomé algo en la última sesión vamos a hablar un poquito de funciones armónicas en el disco y vamos a aplicar algunas cosillas de estas bueno entonces ahí tengo las notas del curso pues las mando algún correo y se las rolan entre ustedes les paso la sesión 1 si les interesa digo trabajé tanto para hacerles las notas para que me digan no nos vale gorro pues no sería todo alguna duda pregunta bla 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 yo tengo una duda al principio de la presentación hablábamos o hablábamos de la densidad de los polinomios trigonométricos ¿a qué se refiere con la densidad? así como en espacios métricos ¿no? ¿qué quiere decir que un conjunto sea denso en un espacio métrico? que si tú agarras un llámale A al conjunto y llámale X al espacio métrico si tú tomas un X en X si tomas un Epsilon mayor que 0 existe una en A tal que la distancia de X a A es menor que Epsilon a eso ¿no? en ese caso estábamos hablando la métrica es la inducida por la A más bien si la norma está inducida por la métrica es al revés ¿no? a eso me refería bueno ¿algo más? y ahí está la bibliografía ahí hay que irse toda la vida no hay que creerle al profe hay que creerle a los libros bueno ¿claro que sí? ah pues te las doy a ti y ahí las bajan así la hicimos en la otra escuela de Colima y ahí las iban tomando también traje problemas pero parece que no hay tiempo para problemas así que se salvaron pero pueden llenar todos los detalles que ahí no están hechos los pasos de la muerte ahí por nada bueno no hacemos un beso ¿no? Gracias.